La OCDE no ve posible que España pueda subir las versiones con el IPC sin reforzar el sistema. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico , no ve posible que España pueda subir las versiones en función de la inflación con su actual sistema, porque no sería viable financieramente. Así lo asegura El Mundo el economista responsable de pensiones del organismo.En la OCDE dicen comprender la necesidad de revalorizar las pensiones con el coste de vida, pero consideran que España no se lo puede permitir con el actual sistema si no introduce nuevas medidas impopulares de reequilibrio de las cuentas. El PSOE ha valorado la subida de pensiones con el IPC en 2018 en un gasto extra de 1.600 millones, pero esa cifra crecería exponencialmente en los años siguientes mientras el agujero de la seguridad social se cronificaría. Es verdad que las pensiones deben asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo, pero en España no es posible indexar las pensiones a la inflación sin tomar otras medidas que hagan sostenible el sistema, asegura el citado economista responsable del Departamento de Pensiones, el doctor en económicas por la Sorbonner Boulol. La OCDE agrupa a las grandes economías desarrolladas del mundo y sus recomendaciones no son de obligado cumplimiento como llegan a ser las de la Comisión Europea, pero son una referencia para los estados miembros. En el caso de las pensiones, los estudios de la OCDE son especialmente reconocidos. No es posible subirlas con la inflación sin hacer nada más, agrega el economista francés y recuerda que, para poder revalorizarlas cada año con el IPC, debería escoger alguna de estas medidas, actuar sobre las pensiones bien alargando más la edad de jubilación o bien recortando las pensiones futuras, o aumentar los ingresos vía cotizaciones o impuestos. En todo caso, este economista francés resalta que la media de países de la OCDE no revalorizan las pensiones exclusivamente con la inflación, sino que éstas evolucionan con una mezcla de combinar en un 70 el coste de vida y sus salarios antes de la jubilación en un 30. Desde su observatorio de la organización que agrupa a todas las grandes economías desarrolladas, Oulol señala que España ha escogido un modelo muy particular en la OCDE que es mantener las pensiones elevadas con respecto al último salario, pero subiéndola solo un 0,25. Eso hace que en el peor escenario de su vida prologada de solo el 0,25 se produzca a lo largo de la pensión de jubilación un fuerte recorte en términos reales. Según sus estimaciones con el sistema actual, los jubilados futuros españoles se retirarán con el 72 de su último salario, mucho mejor que la media de la OCDE en que se van con el 53. Sin embargo, en el peor escenario de su vida prorrogada del 0,25 y con el objetivo de inflación oficial como referencia, ese jubilado verá como su pensión valdrá apenas el 46 de su último salario en términos reales cuando llegue a los 80 años. Similar ya al esto de países de la organización. Boulol sostiene que todos los países de la OCDE tienen el desafío del sistema de las pensiones por el envejecimiento de la población, pero en España es particularmente importante, por el funcionamiento de su mercado laboral, peor que en otros países, y su esperanza de vida, que es un éxito de España al ser superior. La combinación del hecho de que los trabajadores españoles abandonen hasta dos años y medio antes el mercado laboral que la media de la OCDE y tengan más esperanza de vida hace más complicado el problema, explica. Sobre la petición de Podemos y el PSOE de derogar reformas, este responsable de la OCDE responde así, Si, nosotros no evaluamos las reformas de pensiones en España, pero vemos estudios de, por ejemplo, el Banco de España, sobre que tanto las reformas de 2011 como las de 2013 hacen viable el sistema. Por supuesto que se puede conseguir que sea sostenible con otras medidas, pero deben ser sólidas. También considera necesario que España logre un mercado laboral más dinámico, porque funciona peor que en otros países de la OCDE y no solo por la crisis económica. ¡Gracias!